Vamos a chequear tu canal, por curiosidad, Chris Roy Si me permites, no, no, lo hago Si me permites, te stalkeo en un second Mil subs Bastantes temas también, muchos De hecho no acaba nunca Hace más de tres años ya que va subiendo temas Y tiene muchas visitas este chaval, Chris Roy Esto va bajando automático, sí, ¿no? Quizá debería, claro Perdonadme que tengo esto un poco Un poco puesto como en el culo, yo diría Vale A ver que subo esto Y esto debería estar aquí Vale, pues te chequeo, ¿vale? Si no te importa Te chequeo un poco el canal Te lo chequeo No, pero muy buenas visitas tienes ya Hace tres años ya que subes temas O sea que Tienes cierto recorrido ya Y el tema es el último, ¿verdad? Sí De hace diez días A verlo, va Este es de otro tema, ¿no? Este instrumental Es de otro tema, ¿no? Famoso O me suena De Justin Es de Justin Referencia Me sonaba un montón Ah, vale Es como el sample, ¿no? De esa canción Oye, ¿yo he racionado algún tema tuyo ya? ¿Algún día o no? Creo que no, ¿no? Eres nuevo Que como no me ha salido el mensajito De que eres nuevo No sé si es ¿He reaccionado ya alguna canción tuya? ¿Alguna de algún día? No, ¿eh? Vale, vale, vale Y yo he preocupado por ti Si no existe amor de los dos lados No sirve así Ahora tu amor en el mío Juro que no estaba en mis planes Olvidarme de ti Completamente Yo sigo siendo el mismo Tú lo diferente Yeah Te busqué otra vez a la gente Que buen videoclip, ¿eh? Fue rarísimo Es como voz muy susurrada, ¿no? Me gusta porque como que De vez en cuando me va recordando Al tema de Justin, el original, ¿sabes? O sea, mola eso Que te va como... Parece el tema Pero en español Como una versión en español ¿Cómo se llama el original, por cierto? Buenos, Agustín De locos Estoy en mi prime Estoy en mi prime, chavales Si tú ya no piensas en mí Love yourself Es verdad No, no, no Ya no piensas en mí Me parece escuchar un cacho De la ley Justin Justin Madre, grobo Bro, estamos en nuestro prime Ambos, ¿eh? Ambos estamos en nuestro prime 2024 es nuestro año ¿Vosotros creéis? Los que estáis aquí 2024 va a ser el año En el que nos peguemos todos Ojalá, ¿no? Molaría Yo creo que puede ser nuestro año Yo... No es por... No es por gafarlo, ¿no? No es por hacer el gafe Pero... Para mí Este chat es el de los que se pegan en 2024 Literal En este chat están Los que en 2024 Se pegan Están en su puto prime Yo creo que sí, ¿eh? La verdad O sea Yo solo puedo hablar por mí Pero entiendo que vosotros Habláis por vosotros mismos Y sabéis Con certeza De que en este chat En 2024 Se va a ganar Mucho dinero Mucha fama Y... Me iba a decir otra cosa Pero me voy a callar ¿Esto que he puesto ¿Qué es? En realidad Estaba aquí hablando Fumando petardos Quiero... No quiero No quiero esta No sé si quiero esta Ahí está el tema Oye, me moló tu... Tu voz O sea... Tu tema